La, 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 la... Él se amasijaba en el laburo, era capo en un seguro, con casa quinta en un castri de pila, el colesterol, hasta las tetas, cuatro pelos en la maceta, que se estaban por enfriantar. Él fumaba puro por la noche con compañeros de póker que no lo podían ni ver Y garpaba en Panamericana con una mina en la cama cada primero de mes Ella andaba siempre con mocosos que se iban al mato grosso a practicar Meditación trascendental, libro de tarón y de la ilama saltaba de cama en cama Marihuana, amor y paz El paño con las artesanías no paraba la alcancía y tenía que compartir el alquiler Se las rebuscaba de camarera pero se iba compañera que le hablara bien del ser Y ahora él le pide que vuelva a su canterí de Pilar Porque la noche se llena de fantasmas y de penas cada vez que ella se va Ahora él le pide que vuelva a su canterí de Pilar Porque la guita no alcanza y el alma no tiene panza cada vez que ella se va Para el novio, si estás escuchando Ella andaba siempre en bicicleta, la vaguita a los faranelas Le gustaban las remeras de Greenpeace Él no conocía las elpargatas, se aflojaba en la corbata nada más que para dormir Ella le sonreía a todo el mundo y a los perros vagabundos los llevaba hasta su casa para dormir Él montaba el pico en la oficina y veía que alguna mina le dejaba de escribir Ella y el colibio en la mochila era militante activa en contra de los palmitos y la torre Él no se había ido nunca de picnic, arrancaba con el whisky a la hora del verbo Ella andaba con malabaristas, tatuadores y murguistas Pero gurullos del San Pedro y del Jallis Él se amasijaba con pellicias y labiaba de noticias financieras del Clarín Y ahora él le pide que vuelva a su cantri de Pilar Porque la noche se llena de fantasmas y de pena cada vez que ella se va Ahora él le pide que vuelva a su cantri de Pilar Porque la guita no alcanza y el alma no tiene panza cada vez que ella se va